Buenas tardes, Arranca Quirola Gaur en la Cafetería Palace en Irún. Vamos a hablar de ciclismo, de club ciclista irunés. El año que viene va a cumplir 50 años, nada más y nada menos. Luz Antonio Sánchez, Luz San Presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Magarate, buenas tardes, un saludo. Hola, buenas tardes. No necesita explicación Juan Magarate, el campeonísimo de la comarca del Vidasoa. Sigue siendo director deportivo del Education First, con lo cual en toda la pomada del mundo del ciclismo. Ahí seguimos, ahí seguimos. No sabemos hacer muchas cosas más. Hemos aprendido a manejarnos dentro del mundo del ciclismo como ciclista profesional y ahora intento transmitir todo eso que he aprendido a las siguientes generaciones. Ha entrado en la junta directiva del club ciclista irunés Juan Magarate, no con una función testimonial, sino con una función de trabajo también. Bueno, yo entiendo que al club le hacía falta un cambio, ¿no? Y también es el club en el que yo he empezado y al club al que siempre me gusta devolver cuando puedo todo aquello que han hecho por mí, cuando era un crío y en mis inicios. Y bueno, con una iniciativa por parte de gente con ideas frescas y con ganas de trabajar, pues me he sumado para, precisamente para eso, valga la redundancia, para sumar, ¿no? Intentar aportar cosas desde mi experiencia, tanto como ciclista ahora como director deportivo y bueno, ayudar a desarrollar a los niños en la escuela de ciclismo, que también de eso se trata. Renovación, aire fresco, oxígeno, ¿qué ideas tiene el departamento que dirige Luis Antonio Sánchez? Bueno, esto ha sido una suma de intenciones de un montón de gente que en los últimos años hemos vivido en la anterior junta directiva. Hemos visto la necesidad de renovar, de cambiar el aire del club, de aproximar el club a la gente del pueblo, a que la gente que anda en bici se sienta identificada con un club histórico como es el Club Ciclista Irunés. 50 años ya, y en 2019 la celebración de esas bodas de oro. Sí, sí, el 50 aniversario. Hemos preparado una serie de actividades que se desarrollarán durante el año. Se ha creado una comisión para elaborar distintos actos y bueno, pues muy emocionados. Hablaba Juanma de ideas frescas, renovación, nuevo oxígeno, sangre fresca. En síntesis, ¿cuáles son esas ideas? Bueno, la nueva junta se compone de 11 personas, de las cuales 5 ya veníamos trabajando en la junta anterior. Lo más importante que queremos es potenciar la escuela del Vidasoa con formación, con gente que sepa educar a los chavales. Queremos que a su vez eso sirva para que el resto de chavales de la comarca se acerquen a la bici y podamos ampliar el número de niños que andan en bicicleta a nivel deportivo. Juanma Garate ha conocido hace unos cuantos años esa etapa formativa. ¿Cómo está el club en estos momentos a ese nivel? Supongo que será una tónica general de otros clubes también, ¿no? No solo el club ciclista Irunés, pero ¿cómo está el ciclismo en la basa en estos momentos? Hombre, yo creo que se tenía que haber desarrollado mucho más de lo que se ha desarrollado en todos estos años. Yo pasé por el club en el año 92, fue con mi primera toma de contacto y bueno, sí que es verdad que en estos 3-4 últimos años se están profesionalizando un poco más los clubes debido también a un cambio de normativa que está acentuando toda la energía que los clubes dedican a esa formación y profesionalizando. Bien es claro que un club como el nuestro, pues bueno, no puedes tener formadores profesionales, ¿no? y entrenadores profesionales, pero sí que en cierta medida es así y tenemos que tener gente preparada, cualificada, para que pueda enseñar y recuperar un poco el tiempo perdido, ¿no? Porque yo creo que al final hemos vivido, pues con gracias a... o los clubes se han mantenido mucho gracias al buen hacer de la gente que... Bueno, pues que... Ponerte un ejemplo, las mismas personas que estaban hasta hace muy poquito en el Club Ciclistas Irunés eran las personas que estaban cuando yo empecé Entonces es gente que tiene muchísima voluntad pero yo creo que ahora mismo ya hace falta una formación un poco más seria y profesional y los propios padres también así lo quieren, ¿no? Para sus hijos el hecho de que lleves a un niño a practicar un deporte pero se le enseñe ese deporte y no solo sea soltarlos ahí a que anden en bici sin rumbo, ¿no? Hay que enseñarles y bueno, para eso estamos Hay una dinámica de la escuela histórica del Vidasoa que necesita un cambio profundo ya no solo se puede vivir del voluntariado Reivindicáis y se reivindica en el general que se necesita una estructura de formación Efectivamente, es así Yo creo que el voluntariado está muy bien, siempre va a hacer falta, es necesario pero también hace falta gente con formación y que sepa lo que está haciendo Hay que tener conocimientos y saber qué haces con cada practicante, con cada niño en cada momento No es lo mismo tratar con un juvenil que con un infantil o con un alevín, ¿no? Hay que saber lo que estás haciendo y estás tratando con personas Hay que tener bastante psicología también con los niños y ir motivándoles para que, bueno, no se frustren no arrojen la toalla a las primeras de cambio puesto que el primer niño que se acerque al club pues probablemente va a empezar a andar en bici con otros que ya llevan unos años haciéndolo y en este deporte, a nada que estés dos años ya practicando ciclismo la diferencia con el que empieza de cero es muy grande entonces hay aquí donde hay que tener bastante cuidado y que no se nos desmoralicen los niños nada más llegar Este deporte en la base tiene varias necesidades pues fundamentalmente el entorno en el que deben realizar el aprendizaje no es sencillo, es la carretera o espacios habilitados Esto no es el fútbol, esto no son estructuras cerradas como balomano o baloncesto aquí hay otras complejidades que entran en juego Desde luego, yo soy padre también de tres niños y cuando, bueno, a alguno de ellos le gusta andar un poquito en bici a veces voy con ellos y lo veo en la carretera en el día a día cuando eras ciclista, bueno, tampoco te dabas cuenta era tu ambiente de trabajo y trabajabas en la carretera como un camionero más y tú también estabas trabajando ahí sin embargo ahora lo ves con otros ojos y el peligro lo ves mucho más cerca ves lo vulnerables y lo poca cosa que son los niños en la carretera y para ello pues evidentemente nosotros no contamos con una infraestructura como tal para poder practicar ciclismo sí que en invierno pues tenemos algún espacio para que podamos tecnificar un poco y mejorar la preparación física invernal de los niños un espacio cerrado pero no en bicicleta y bueno pues sí que nos gustaría por supuesto en un futuro contar también como otros deportes con algún sitio en el que podamos practicar de forma segura el ciclismo En el año 92 cuando tú estabas en esa escuela oíamos, no sé si cantos de sirena pero de una estructura tipo velódromo para realizar ese aprendizaje el asunto de las infraestructuras en nuestro ámbito de influencia siempre ha sido complejo ahora también y supongo que para el ciclismo también lo es hay una reivindicación clara de disponer de una infraestructura adecuada o que sea complementaria con la propia formación que podáis dar a ese nivel ¿son unos valientes los padres o los niños los responsables? ¿también sois unos valientes? Yo creo que sí son valientes tanto los padres como los niños porque hoy en día ser padre de un niño el cual le llevas a un club que evidentemente hay gente que les está enseñando y les está llevando a andar en bicicleta pero dejarlo en manos de otros en la carretera que todo el mundo que ande en bici por la comarca verá lo que tenemos que hay bastante tráfico hay que ser valiente para despreocuparte de tu hijo y pensar que en buenas manos va a estar pero que vuelva a casa como se ha marchado que no pase nada para eso tenemos la gente que tenemos en el club y que lo está haciendo bien intentamos buscar siempre los sitios más adecuados para poder practicar y entrenar con los niños pero evidentemente estás en una vía pública y estás muy limitado a la hora de poder hacer cualquier tipo de ejercicio con ellos Luego volvemos sobre esta cuestión pero es un caramelo supongo que de buen gusto la gestión ahora del club ciclista Irunes pero de mucha responsabilidad también porque los clubes y vamos a decirlo es un club gran solera pero es un club pequeño al final pues al final estamos con los asuntos de siempre subvenciones, instituciones, pocos colaboradores es más corazón que raciocinio quizá lo que os mueve a dirigir este tipo de entidades ¿no Luisán? Sí, bueno, es difícil es difícil porque la cuestión económica siempre está ahí cualquier actividad que quieras hacer con los 30 niños que tenemos requiere de unas cantidades de dinero que bueno, pues hay que buscar hay que buscar porque no existen las subvenciones son escasas tratamos de evitar de que los padres tengan que poner dinero pero al final tienen que poner dinero porque no nos llega con lo que tenemos y bueno, pues gracias a patrocinadores que tenemos de Irún como pueden ser Cíclope, como Ticavidasoa, Dinui Poliester Gaviria o sea, gente que más con el corazón más que otra cosa porque la contrapartida no existe es el amor que tienen al ciclismo y de querer ayudar y a un club, a un club con solera 50 años ya, el club ciclista irunés 50 años, sí, sí ¿con qué se ha encontrado el presidente? buscando en legajos, en archivos, en el traspaso de poderes ¿qué se ha encontrado? bueno, la verdad es que no me ha pillado de nuevo porque llevo ya dos años y medio en la junta directiva anterior venía ejerciendo débil ¿es diferente ejercer como presidente a estar en una junta? sí, sí, es muy diferente cuando estás de presidente bueno, pues eres el responsable legal de la entidad aunque el equipo que hemos formado es un equipo autónomo en comisiones y la idea es que cada comisión sea autónoma no hemos diseñado una jerarquía en la que uno manda y los otros hacen ni mucho menos yo creo que son los cambios más importantes que queremos transmitir porque somos de la opinión que a la gente hay que dejarle trabajar y que cada uno haga y se confíe en la labor que hace si no, como tú bien dices, esto lo hacemos con el corazón tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras obligaciones y una persona no puede asumir todas las responsabilidades y todas las acciones que hace en el club entonces yo creo que lo mejor que hemos hecho la primera reunión que tuvimos en la junta directiva fue dividir todas las actividades nombrar responsables y eso está funcionando hay que buscar el sustento económico evidentemente para mantener la escuela que es otra de las áreas y también hay que organizar actividades en torno a los 50 años hay una comisión, nos habéis anunciado ya una serie de iniciativas pero también hay otras cuestiones como la propia prueba de San Pedro que hay que marcar o la décima edición de la prueba de Juan Magárate en fin, hay una serie de patas sobre las que se sustenta la actividad del club bueno, ahí están las patas históricas que están muy bien yo mismo, junto con Juan Magá estamos en la comisión de Juan Magárate de hecho le conozco a Juan Magá desde el año pasado estoy encantado de conocerle así como al resto de gente que me he tenido oportunidad de conocer pero sí, este año bueno, además de las pruebas conocidas como es la carrera de San Pedro que además es su centenario y la Juan Magá que es su décimo año vamos a organizar en Irún y además es una cosa novedosa y que creo que va a acercar el ciclismo juvenil al pueblo se va a hacer en Irún el campeonato de Euskadi de Cajetes en un circuito que va a dar seis vueltas alrededor de Irún pasando por la Plaza San Juan con salida y meta en la Plaza San Juan eso va a ser en junio, el día 9 y creemos que es una oportunidad excepcional para que la gente se pueda ver pueda ver a nuestros corredores que tenemos 14 cadetes que van a participar y bueno, pues en ese sentido estamos ilusionados de hacer cosas para la escuela que la escuela se transmita a la ciudadanía para intentar captar y generar un sentimiento de identificación entre la gente de Irún y el Club Celeste de Irún Os veo muy identificados con el asunto de la escuela quizá tú que has pasado por ahí estás sensibilizado con el desarrollo de la misma y porque siempre hay un potencial importante y con trabajo al final la siembra ofrece una cosecha y cada vez los niños practican deporte a edades más tempranas yo creo que ya no hablamos de profesionalizarse a edades más tempranas que también yo ahora mi trabajo lo veo con ciclistas de 20-21 años con un nivel impresionante un nivel que lo teníamos en ciclistas de 25 años para arriba y ahora con 20-21 y a veces sin cumplir los 20 años estamos viendo ya esos números pero sí que es verdad que volviendo a la realidad que nos que nos lleva es el el hecho de que los niños en edades tempranas empiezan a practicar ciclismo pero es que es ahí donde hay que enseñarles a practicarlo bien una cosa es que que te des un paseo en bicicleta que está muy bien pero si vienes a practicar ciclismo prácticalo bien desde el principio es como el niño que va a correr todos los niños corren en el patio del colegio pero el que va al BAT probablemente le enseñen a correr desde el principio y eso es un poco nuestra intención ahora mismo bueno yo creo que también tendréis que coordinar el asunto del deporte escolar donde la diputación desempeña un papel fundamental ¿cómo estáis integrados en lo que es la estructura escolar? bueno si este no puedo aclarar yo porque la misma diputación ha dado un giro del año pasado este en cuanto a lo que es el concepto que tenían de deporte escolar hasta el año pasado pues la diputación daba un dinero a través de la federación guipuzuana para que se contratara unos monitores que iban a las escuelas como actividad extraescolar a hacer gincanas de ciclismo el año pasado se hizo una serie de jornadas de pensar sobre si los esfuerzos que estaba haciendo la diputación en ese avía estaban dando frutas y se llevó a la conclusión de que no estaban siendo buenos no a través de esas gestiones estábamos formando ciclistas o estábamos captando chavales que venían a los clubs a practicar entonces eso se ha cambiado ahora ya la diputación ha establecido un sistema nuevo en el que ha contratado a una persona fija con formación y se dedica a ir por las escuelas a bueno pues a dar clases de ciclismo coordinado con el responsable del deporte dentro del centro ¿eso va a ser bueno Juanma? yo creo que sí es enseñar ¿en qué cambia? no cambiar enseñar seguir enseñando a los niños en los colegios que el ciclismo existe y que es un deporte que se puede practicar de forma segura y bueno acercar ese deporte a este deporte en las escuelas yo creo que es es fundamental para captar niños que quieran acercarse a practicar ciclismo bueno dentro de un club estoy viendo que volvemos un poco al asunto anterior de la seguridad en la formación a mí me gustaría que hicierais un llamamiento que va a ser un deporte en la etapa de formación seguro para que los padres puedan estar totalmente tranquilos a ese nivel creo que es un capítulo de entrada importante yo creo que cuanto más temprano y mejor aprenda un niño a andar en bicicleta y no solo los niños los padres también más seguro va a estar en la carretera es decir no es lo mismo salir a andar con su aita un crío el domingo sin que haya tenido una formación previa de cómo manejar la bicicleta de cómo frenar cómo trazar una curva por dónde moverse qué hacer y qué no hacer en la vía pública va a estar mucho más seguro y va a correr muchísimo menos peligro cuando ya lo sabe hacer que cuando no lo sabe hacer y sale a practicarlo simplemente un día es una forma de educar también bueno no hacemos una educación vial específica y única pero sí que está dentro de la bueno de la formación que creo y la responsabilidad que tiene el club como escuela de ciclismo no solo es intentar formar corredores o niños para que anden lo más rápido posible en bicicleta sino para que anden lo mejor posible en bicicleta y lo mejor significa también andar de la manera más segura posible al final estamos hablando de dominar la máquina no que la máquina te domina a ti sí al final hay que saber andar en bicicleta luego andarás más rápido más despacio bueno ya veremos de momento te lo vas a pasar muy bien con tus amigos pero te lo vas a pasar muy bien de forma segura y que cada niño sepa bueno conozca su herramienta que cada niño conozca cómo tiene que arreglar un pinchazo cómo tiene que frenar cómo tiene que revisar su material cuando tu material está bien y está seguro el material que tienes pues vas muchísimo más seguro al final cuando les haces conocer un poco con la herramienta que tienen ellos y que sientan responsables que es suya no es de su haitá ni de su mamá que se la preparen y se la limpien ellos sino que cada uno tiene que ser responsable de lo que tiene a pesar de que te la hayan comprado tus haitás o te la haya dejado un vecino pero en ese momento es tuya y el responsable eres tú entonces conociendo el material manteniéndolo respetándolo y dominando el entorno un poco pues es de la manera más segura y con la que yo creo que hemos crecido todos en los cicloturistas de la comarca ¿Qué le recomendarías a un padre que tiene un niño 10 años por ponerte un ejemplo lo veo una edad 9, 10, 11 años y que quiere practicar ciclismo que se acerque al club se acerca al club pero sin ningún compromiso que se acerque al club y pregunte oye mira no sé veo a mi niño que no sé quiero enseñarle a practicar ciclismo como me podéis ayudar bueno tráele le enseñamos igual te enseñamos a ti también para que le puedas seguir enseñando en casa al niño que se acerque estamos encantados y necesitados de niños y de padres también para que bueno pues vamos que esta familia siga creciendo y que nos sintamos todos cada vez más arropados y más seguros qué proceso sigue en el aprendizaje cuando llega a competir hasta qué edad ya se le marca una pauta cuál es el proceso desde que se recibe al niño yo sigues aprendiendo toda tu vida yo todavía es el día a día de hoy estoy ya en otra faceta pero todavía sigo aprendiendo y no acabaré de aprender nunca muchas veces yo pensaba que ya lo sabía todo pero sabes todo y bueno cuando te sale aleján de tu zona de confort de repente no sabes nada que un niño que esté acostumbrado a andar en bicicleta de mountain bike con los amigos en el barrio se monta en una bicicleta carretera y no sabe nada de repente le llevas al velódromo y todavía sabe menos aún los niños a partir de la edad de cadetes por ejemplo que estás hablando de 14 años Luzan ¿verdad? yo creo que son niños que te pueden sorprender de lo que son capaces de hacer a los propios padres yo todavía no tengo de esas edades los míos pero veo de lo que son capaces de hacer los niños con 14 años estoy seguro que los padres no se lo esperan o si un día se ponen sus padres al lado de ellos en bicicleta e intentan seguirles con 14 años que tengan se van a llevar una grata sorpresa de lo que son capaces de hacer pero eso como bien he dicho aquí nunca vas a dejar de aprender nunca la técnica en el ciclismo parece que bueno para el que no lo conoce parece que no existe o el trabajo de equipo que también parece que no existe que es un deporte que algunos consideran individual pero que al final te va a enseñar no solo andar en bicicleta sino una serie de valores en la vida que probablemente te van a servir para toda tu vida y otro capítulo supongo que tendréis que asesorarlos a nivel de alimentación también para estos jóvenes valores ¿no? es el comienzo de una buena alimentación para realizar un ejercicio exigente también sí pero poco a poco porque al final niños de 10 años 11 años si les empiezas a marcar pautas demasiado estrictas pues les hace falta su palmera de bollo también a la tarde y sus chuches de vez en cuando yo creo que estamos en esas típicas las típicas edades que tienen que jugar se lo tienen que pasar bien tienen que aprender también tienen que ser responsables y consecuentes de estar apuntados en un club y de pertenecer a un club tienen que seguir una serie de normas y eso yo creo que les da también cierta responsabilidad el hecho de vestir una camiseta y tienen que ciertas obligaciones pero a su vez pues también no puedes tensar la cuerda en todas las categorías de la misma manera estamos hablando del club ciclista Irunés y estamos hablando de la necesidad de acercar a los padres al club que los socios colaboren sí hombre está claro que la escuela del Vida Soa no se sostiene si por detrás no tiene una masa social que apoye y haga que los que los chavales puedan aprender a ser ciclistas y bueno pues en su día si se tercia pues a tener otro gran campeón pero eso hay que trabajarlo y nuestra nuestra prioridad ahora mismo es generar esa masa social identificada con el club que haga que bueno pues que que todo eso funcione claro como sostén social evidentemente para que el trabajo tenga sus frutos y sostén económico tendréis que trabajar en el económico con instituciones con patrocinadores privados para que esto también pues garantice la supervivencia del club sí está claro los números son los que mandan nos hemos planteado un presupuesto bastante austero pero bueno muy centrado en la escuela y en eso estamos trabajando hay que hablar y hemos hablado de la escuela del 50 aniversario recuerden el club va a cumplir 50 años en 2019 y vamos a hablar de la Juan Magárate porque sabemos que la prueba de San Pedro es centenaria va a ser centenaria y la Juan Magárate 10 años ya Juan Magárate sí la verdad que el tiempo pasa rápido todavía corrí en bici yo fíjate no no la verdad que para mí es un motivo de orgullo algo que se planteó en su día pues como oye que te parece si hacemos una marcha cicloturista como para juntar a los cicloturistas de la comarca y tal y al final pues bueno estamos hablando ya de 10 ediciones y que seguimos bueno mejorando intentando mejorar cada año y poniéndole yo creo que muchísimas ganas hay un grupo de trabajo detrás como ha mencionado Lusan estamos bueno pues dentro de la comisión Juan Magárate estamos 6-7 personas que durante prácticamente todo el año quizá esta época de invierno nos estamos un poquito más tranquilo pero es un dale que te pego para intentar bueno hacerlo mejor si cabe cada año de la primera edición a la décima con muchas novedades sí sí hemos tenido a lo largo de estos 10 años cambios de recorrido hemos tenido cambios de fecha bueno al principio estábamos al día siguiente la clásica San Sebastián pero solía coincidir con operación salida nos complicaba mucho las no ves como el tráfico desempeña un papel vital en este tipo de organizaciones este tipo de circunstancias y en el mundo del ciclismo a pesar de que en la operación salida bueno pues igual no tengas demasiado tráfico por esta zona pero bueno pero hay una serie de normas que cumplir y no podíamos organizarlo de manera libre y al final pues bueno estamos a mediados de junio normalmente el segundo fin de semana tercer fin depende un poco como cuadren las fechas y bueno tenemos un recorrido ya bastante asentado duro exigente este año el año 2018 hemos tenido un doble recorrido un recorrido corto y uno largo y bueno ahí vamos a seguir vamos a seguir con el mismo formato está dentro englobado dentro de un fin de semana que es la bicicleta festa en el que el sábado a la tarde ya tenemos algunas actividades y luego el domingo pues la marcha cicloturista que es bueno yo creo que el punto álgido del fin de semana te acompañan muchísimos cicloturistas no solo amigos evidentemente la mayoría pero muchísimos cicloturistas sí no ahí bueno estábamos ya cerca de 500 participantes el año pasado estamos hablando de palabras mayores ya sí sí y de hecho con la organización que tenemos bueno amateur entre comillas que le ponemos todas las ganas que podemos pero bueno pues a partir de 500 ya la cosa se empieza a complicar y sobre todo bueno lo tenemos hasta ahora lo hemos realizado en la plaza San Juan tenemos que intentar encontrar un sitio en el que podamos acoger a más gente pero siempre con un número un poco controlado para que no se nos dispare la gente está contenta con el feedback que recogemos al llegar a meta es positivo es muy bueno también tenemos un recibimiento bastante bueno gastronómico cuando la gente llega pues le gusta el ambiente que se crea en la zona de meta y bueno pues no sé esperemos seguir haciéndolo igual de bien en este décimo aniversario y preparar alguna otra sorpresa pues supongo que será un punto de satisfacción para Juan Magrate pero también para el club bueno por supuesto que sí es vamos yo llevo trabajando con Juan Magra como he dicho antes dos años en las dos últimas ediciones la primera un poco más de observador en la segunda ya más metido lleno y vamos es una es una maravilla el ambiente que se respira la propia gente del club se implica los chavales de la escuela dan la salida a la marcha encabezándola los primeros tres o cuatro kilómetros y bueno pues la verdad es que nos llena de orgullo el que se celebre la marcha con la celebración de los 50 años creéis que esas estructuras que necesitan de una labor más callada más sorda más de invierno se vayan a consolidar encuentran más apoyos no no te he entendido muy bien digo que con los 50 años de alguna manera sea un altavoz para consolidar ese trabajo de base de la gente más joven el trabajo que no se ve en el día a día que los 50 años de Club Ciclista y Luner no sea hemos celebrado una serie de actos y se acabó ahí se acabó el club sino que sea altavoz también de todo el conjunto de actividades de las cuales se responsabiliza el club bueno eso pretendemos el calendario de actividades o lo que hemos pensado van desde exposiciones fotográficas hasta bueno pues como he dicho yo carreras nuevas carreras habíamos organizado una carrera de féminas pero al final no ha podido ser o sea sí que tenemos mucho interés de que la comarca del Vidasoa pues oiga hablar del Club Ciclista y Luner y nos vamos a mostrar y nos vamos a enseñar por donde sea posible y la prueba de San Pedro que casi no necesita ni presentación ya y pasó épocas difíciles y de estrecheces y con muchos problemas pero da la sensación que de nuevo está ahí más presente que nunca bueno la prueba de San Pedro como tú bien dices es de las más antiguas del calendario nacional tenemos una línea de discusión abierta sobre la idoneidad de centrarla en el día de San Pedro porque cuando cae en un día festivo la verdad es que bueno pues podemos aprovecharlo pero cuando nos cae entre semana es muy no es nada bueno pues que la gente de Irún siga a su ritmo normal de un día laboral y hay una carrera por Irún tenemos una línea de discusión abierta como he dicho de ver si nos si cambiamos la fecha para acercarla al primer domingo anterior al día 29 es decir si el día 29 no cae en domingo la haríamos justo el domingo anterior buscando que buscándole pues ponerla en el sitio que se merece que vengan grandes equipos y que no porque te caiga en un martes pues vamos los corredores más importantes del país no te vengan ¿qué dice el experto? yo creo que es buena iniciativa sí que es verdad que hemos abierto este debate hace no mucho por otro motivo ha surgido el debate porque este año coincide con prácticamente con creo que es el campeonato de España si no me equivoco con lo cual vamos a tener bueno pues creo que es al día siguiente si no me equivoco el campeonato de España entonces pues hace que el que vaya a disputar un campeonato de España evidentemente no va a hacerse 140 kilómetros el día antes para a tope entonces ahí ha surgido un poquito el debate cómo intentar diferenciarnos de buscar nuestra fecha también en el calendario y mantenerla es un debate abierto como ha dicho Luzan y bueno intentaremos buscar la mejor fórmula para que bueno pues para que una carrera como la carrera San Pedro que 100 años que a ver cuántas carreras en el calendario cumplen 100 años creo que ediciones son alguna menos alguna menos nos lo recordó Anson Mendy hace poco pero creo que la primera edición fue hace 100 años sí efectivamente lo que pasa es que cuando se abren estos debates muchas veces suele ser un poco complejo cuando se toca con la historia y tratar de cambiar esas referencias históricas suele ser complejo pero la evolución muchas veces requiere de audacia sí está claro nosotros pretendemos que la prueba tenga el nombre que se merece dentro del calendario nacional y claro pues hay que buscar lo que sea para que ese referente de prueba de calidad se pueda aprovechar con los mejores corredores del país ¿no? eso lo buscamos ¿qué llamamiento hacéis a la afición o al o al Irunes de la calle o al Vidasuerra de la calle para que vuelva al club para que se sienta identificado con el club porque me consta que necesitáis componente humano me consta que necesitáis apoyo bueno hay dos dos patas fundamentales ¿no? una las comentó antes con Juama la escuela de ciclismo yo he vivido lo que es lo que sienten los chavales en la escuela empecé ayudando en Alevines incluso he he llevado un grupo de niñas durante unos años se ha ayudado veo como se lo pasan creo que los chavales que no lo conocen se están perdiendo algo grande ¿no? y tenemos que ser capaces de transmitir a esa gente que tiene bici que le gusta andar en bici que pruebe el estar dentro de una estructura de un equipo ¿no? y ese es un reto importante ese por un lado y por otro toda esa gente que le gusta andar en bici el fin de semana que se coge su bici de mountain bike o se coge su bici de carretera para hacer pues 20, 30, 40, 50, 60 con los amigos ¿no? que se acerque al club ¿no? que comparta sus experiencias con otra gente pero dentro del entorno del club ¿no? eso nos hará llenarnos del alma esa que no tenemos ahora mismo ¿buscáis alma? sí yo creo que el club tiene que recuperar un poco su identidad y que la gente que practica ciclismo se identifique con el club ciclista y que se sienta orgullosa de llevar su camiseta y defenderlo y yo creo que tiene que recuperar un poquito y para eso estamos yo creo que la energía que estamos poniéndonos un poco todos es por intentar bueno acercar el club más a la gente y que la gente se acerque al club también y que podamos ir creciendo como familia porque creo que el club lo merece ¿no? 50 años ya no solo por su cincuentenario sino por bueno pues por la labor que se realiza dentro del propio club que bueno que no es quizás no es tan conocida ¿no? como otros clubes ¿no? que bueno evidentemente el Vidasoa es lo que es ¿no? y tiene el tirón que tiene ¿no? y más ahora ¿no? más si cabe nosotros no estamos no se nos televisan las cargas de los cadetes ¿no? ni de los juveniles pero es la base es la base yo pasé por ahí y prácticamente todos los ciclistas que la gente ve en la televisión han pasado por los clubes sí pero cuando Juan Magalate ganó en el Momantú se encargó de explicar de dónde era y de qué escuela provenía y ahí habló del club ciclista irionés estábamos hablando de una etapa del tour sí porque yo creo que a uno no se le tiene que olvidar de dónde viene ¿no? y nunca y al final te hace valorar más todas las cosas que tienes ¿no? estar en un momento como aquel pues también fue pues porque en su día a mí se me abrieron las puertas aquí ¿no? y empecé a practicar ciclismo aquí si el día que me acerqué al club me hubieran dicho no pues no porque eres pequeño y muy delgado no no pues me hubiera puesto a jugar no sea a fútbol o a otro deporte ¿no? que eras bueno por cierto sí pero bueno venía rebotado del fútbol por una lesión entonces ya fueron los ciclismos los que me acogieron ¿no? pero sí que uno siempre tiene que acordarse dónde viene y al final bueno pues volvemos un poco al inicio de la entrevista ¿no? mi aportación va un poco también por ahí ¿no? para intentar no olvidarme nunca ¿no? de mis orígenes y bueno creo que nunca lo he hecho pero también esto me ayuda a no hacerlo y aportar pues todo ese camino que he recorrido durante tantos años pues volver un poquito a casa y aportar a las nuevas generaciones pues lo que he traído por ahí estamos en la cafetería Palas y queremos recordar que estamos en vísperas de Santo Tomás y que el club ciclista Irunes tiene que trabajar con una chozna este año es una suerte pero es una responsabilidad también para lograr ingresos y para que encuentre ese entorno social que pueda colaborar bueno va un poco en línea a lo que has dicho antes ¿no? hay que buscar recursos económicos donde se pueda lo de la chozna de Santo Tomás es un recurso que aprovechamos todos los clubes deportivos nos ha tocado estamos todos histéricos con la chistorra vimos chistorra por todos los lados pero sí lo vamos a hacer muy bien nos hemos organizado muy bien y creo que va a salir bien y yo quisiera que Juan Magara te hiciera un llamamiento y luego un asunto más serio creo que hagas un llamamiento en relación a la seguridad real un llamamiento para la chozna pues ahí estaré yo tengo turno de mañana y allí voy a estar yo al pie del cañón en la chozna arrimando el hombro y sirviendo que la gente no me pida cosas raras porque yo yo no he sido mucho de bueno alguno me dirá que sí pero yo no he sido mucho de bares y pero bueno ahí estaré ahí estaré echando una mano como tiene que ser ¿no? yo creo muy bien y ahora quería hablarte de la seguridad vial las recomendaciones a todo el mundo a los que circulan en vehículos a los ciclistas a los que ahora circulan en patinete a los que se meten por un lado en las calles en las aceras una recomendación general de Juan Magara sí yo creo que vivimos ahora en una época en la que sobre todo estamos reclamando derechos ¿no? los ciclistas siempre reclamamos derechos ¿no? pero los ciclistas tenemos muchas obligaciones también y esas obligaciones tenemos que ser los primeros que enseñemos al resto que nosotros queremos que se nos respete ¿no? primero tenemos que respetar cuando llegamos a bueno a un paso de cebra e intentamos pasar da igual quien esté para pasar y ya un semáforo ni te cuento ¿no? como nos saltamos los semáforos y la gente que está esperando en el semáforo pues se mosquea tanto el peatón como el vehículo que está parado ¿no? se enfada y es normal o cuando circulas en paralelo en vías en las que no tienes derecho a hacerlo ¿no? yo creo que tenemos que ser los primeros que tenemos que hacer una autocrítica y después empezar a exigir ¿no? sí que está bien claro que los errores nuestros pues bueno muchas veces se quedan en errores y los errores de un conductor de un vehículo pues pueden tener consecuencias dramáticas ¿no? entonces sí que es verdad que en ese sentido somos un poco más débiles pero no nos tenemos tampoco que el ciclista no se tiene que amparar en que somos los más débiles pero a la vez hacemos lo que queremos ¿no? es un llamamiento a bueno yo más que lo hago primero llamo a los de casa a nuestro colectivo les invito a respetar las normas de circulación para luego hacernos respetar más allá gracias Juama una reflexión notable y de prudencia fundamentalmente para garantizar la seguridad y a los padres que ese es un deporte seguro y que el club ciclista irunés en nuestro ámbito de influencia va a desempeñar todo su conocimiento que es mucho a través de los 50 años con mejoras y más formación ahora para desarrollar la actividad con seguridad y competir y sobre todo desempeñar un papel social relevante presidente muchas gracias por estar con nosotros estaremos en esa chonda de santo tomás y mucha suerte y durante el 2019 50 años estaremos pendientes de vuestras noticias al margen de las generales de todas aquellas actividades que se vayan a organizar ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de darnos a conocer Juan Magarate un placer y que tengas suerte en Education First y estaremos pendientes de tu dirección y de tus consejos aquí en el Club Ciclista de Tunes y tu responsabilidad y de la peña Juan Magarate y de la marcha Juan Magarate que va a estar que va a estar este año como desde hace 10 pues en primera línea ¿de acuerdo? venga pues muchísimas gracias bueno pues estábamos con Juan Magarate del Club Ciclista Irunés con el presidente Luis Antonio Sánchez Néstor Arana tenía que estar por aquí pero está entrenando para alguna prueba de notable interés también es uno de los responsables de comunicación de este club y estará con nosotros en la cafetería Palas hemos desarrollado esta edición de Kirolak Gaur que recoge además y les digo las imágenes del traspaso de poderes en Artalecu entre el presidente saliente José Ángel Sodupe y Gurutz Aguina Galde presidente saliente de un Vidasoa que el pasado fin de semana conquistaba el subcampeonato de la Copa Sobal en Lleida frente al FC Barcelona el Barcelona todopoderoso omnipresente y con su gran estructura vencedor de esta Copa Sobal el Vidasoa que tiene que disfrutar de ese capítulo y que mañana 8 y media de la tarde en el Huerta del Rey de Valladolid disputa el partido de ida de la Copa del Rey el sábado a las 7 la cita en el Polideportivo Artalecu Irún partido de vuelta o sea que desde la cafetería Palas hemos trasladado este set de Teledonostia Quirola Gaur vuelve mañana y volvemos también durante toda la semana el viernes con una despedida para José Ángel Sodupe hasta el día de hoy oficialmente presidente del Club Deportivo Vidasoa Irún hoy es el traspaso de poderes pero ya les anunciamos que el sábado el viernes estará con nosotros porque el sábado hay eliminatoria de vuelta partido en Artalecu a las 7 de la tarde nada más Arrachaldeon muy buenas tardes ¡Gracias!